Buenos días, chicas, os traigo la guía de Pinkman Plus para que consigáis el platino gracias a Wobby y Rata Laika Games que nos han facilitado esta key para que la disfrutemos en el canal. Es un platino de unos 35 minutos. Tenemos que pasar 45 niveles. Un plataformero muy chulo. Pues vamos a por ese platino. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias!